Voy a llegar... Voy a llegar cansada con el viaje. ¿Llego ligado? No, no, espérate, yo voy a... Pero como el mayordomo no sabe dónde vivo, sería bueno que tú fueras a la estación a buscarme. Claro que sí, mi hijita. ¡Pero rápido, que se hace tarde! ¡Sí, mi hija! ¡Sí, sí, sí! Hiperacumulado, loto reparte este jueves 4.800 millones. Partiste a jugar tu loto con jubilazo. Red Compra les da la bienvenida a Podanovic. Hola. Hola. ¿Tienes Red Compra? Red Compra para todos. Palmeras, palmeras, con Red Compra, lleve su palmera. Hola. Hola. Ritmo, 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 y ya. Este verano usa tu Red Compra y vive con ella. Lo pasaste bien ayer en tu último día soltero, ¿ah? Y lo mejor de todo, la foto. Por suerte tu novia te entiende, pero ojo a quién se lo envías. Ponte tú que confunde el grupo de amigos, los piolitas, con Doña Polita, tu suegra. No, pues no seas así. Esto no te conviene. Lo que sí te conviene es el prepago, claro, porque todas tus recargas incluyen megas para redes sociales y aplicaciones. También puedes hablar con la tarifa más conveniente. Y todo esto lo puedes controlar en mi portal. Tu prepago claro, te conviene. Mall Plaza y Construye Cultura presentan... La gran gira de Sirena. El musical que hará bailar a todo el país. Participa por tu entrada. 27 de enero, sitio cero, Antofagasta. Mall Plaza. Juntos, más vida a mi ciudad. Proyecto acogido a la ley de donaciones culturales. Ven, ven a Tokis. Tokis tiene el mejor hot dog. Para los amigos, la polola y la prima. Tokis tiene el mejor hot dog. Para la familia, el vecino y la hermana. Tokis tiene el mejor hot dog. Ven, ven a Tokis. Muchos sabores a tu elección. Tokis tiene el mejor hot dog. Para todos, el mejor hot dog. ¡Gracias! 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 Bolsa Superior. Bolsa Superior. Resistentes y recicladas. ¡Fanta! ¡Fantasitandia! ¡Fanta! ¡Fantasitandia! ¡Fanta! ¡Fantasitandia! Ven y disfruta nuestras cuatro nuevas atracciones Y vive una experiencia inolvidable Fantasilandia es Esta tarde informamos que hay adentro de huracán Tenga mucho cuidado Léete la hora a tu buena noticia Léete la hora a tu buena noticia Léete la hora y encuentra esa noticia que te cambia el día La hora a tu buena noticia Comenzó el verano y empezaron los desafíos COPEC Descúbrelos en COPEC.cl y participa por un premio semanal de 5 millones de pesos Esta semana el desafío COPEC es Sácate una foto en el muro verde de una COPEC Y súbela al Facebook de Mundo COPEC Con el hashtag desafío COPEC 2 COPEC, primer en servicio Bienvenidos al nuevo Club Ahorro Unimark Descuentos y sorpresas ahora ya ¿Cómo? Sí, eso es rápido Oye, ¿verdad ahorró? Oye, ahorró harto, ¿ah? ¿Sí? Así es el nuevo Club Ahorro Unimark Dicta tu ruta en caja y aprovecha cientos de productos con descuentos exclusivos ahora ya Además, este mes 50% de descuento en Cinemark Y participa por un verano soñado Son 20 millones a repartir No acumulen más puntos Dicta tu ruta en caja Y ahorra ya Pre-Pago Plan Pre-Pago Plan Pre-Pago Pre-Plan Nuevos Pre-Planes Movistar Entre la conveniencia de un plan y la libertad de un prepago Elige todo Internet y minutos como un plan Pero con la flexibilidad de un prepago Se renueva automáticamente cada 7, 15 o 30 días Pero sin contratos Recarga y activalo marcando el asterisco 303 Gato Y elige tu Pre-Plan desde 3.000 pesos semanales con cobertura nacional 4G Elige todo Movistar Cuando te sientes bien, el mundo se ve distinto Te sientes bien, te sientes livian ¿Listas para el fin de semana? ¡Oh, yeah! ¿Lentes de sol? ¡Listo! ¿Musica? ¡Listo! ¿Depilada? ¡Listo! No, no está listo Pruébala nueva Beat Silk & Fresh Elimina el vello cerca de la raíz Dándote hasta dos veces más suavidad que con rasuradora ¡Woooh! ¡Yay! ¿Piel suave y sedosa? ¡Listo! ¡Pruébala! ¡Just read it! ¿Ya conoces los pequeños formatos de RAID? Apúrate y encuéntralos en tu almacén más cercano La efectividad de RAID Al alcance de tu bolsillo La carta es la manda de Sidrina A Don Damone Pero Don Damone dijo que yo no le lleve la carta ¿Entonces vas a regresar a Sidrina? Claro, si nada más puedo pasar el fin de semana Me pareció escuchar el nombre de una niña Que de solo oírlo se me arruga el pellejo Ah, yo creí que el arrugado del pellejo era por los años No estoy hablando contigo, chavo No, ni yo con usted Yo estaba hablando con quien...